El Hotel de la Torre se encuentra en La Paloma frente a la playa Anaconda y cuenta con piscina al aire libre. Spa y gimnasio. Se ofrece conexión wifi gratuita. Las habitaciones del Hotel de la Torre disponen de televisión por cable, armario y baño privado. Además, se ofrece servicio de habitaciones. En temporada alta se sirve un desayuno buffet y hay conexión wifi gratuita en las zonas comunes. El establecimiento también dispone de sauna, servicio de masajes, servicio de alquiler de bicicletas y sala de juegos. El Hotel de la Torre se encuentra a 3 kilómetros de la zona comercial y la estación de autobuses. El aeropuerto de Punta del Este está a 117 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.